La Mujer Maravillosa 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 Amor, amor, porque la vida sin amor Apuesta por el amor, apuesta por amor Amor, amor, no es lo que queremos, por favor No es lo que queremos, apuesta por el amor Amor, 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 porque la vida sin amor Apuesta por el amor, 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 no es lo que queremos, por favor No es lo que queremos, por favor No es lo que queremos, apuesta por el amor No es lo que queremos, apuesta por el amor